¿Cómo pudo Beethoven, siendo sordo, saber lo que estaba escribiendo? No es una pregunta tonta, y no temo equivocarme. La respuesta es, claro que sabía lo que escribía. Y si hubiese podido oír, seguro que no hubiese cambiado una sola nota. Voy a ponerles un ejemplo. Si escriben una carta, escriben palabras. Y mientras están escribiendo, entienden lo que están poniendo mentalmente, sin tener que pronunciarlas en voz alta. Lo mismo le ocurre a un músico que ha aprendido a escribir notas en el pentagrama, igual que si escribiera una carta. Pero hay distintos métodos. Y mientras que a Beethoven le gustaba esbozar sus ideas sobre el papel, Mozart al parecer resolvía todos los detalles en su mente antes de pasar toda la obra al papel. Y casi nunca cambiaba una sola nota. Otros compositores prefieren probar sus ideas en el piano. Haydn, por ejemplo. No tiene nada de malo, sencillamente cada compositor tiene su propio método. Es aquí donde se lleva a cabo todo el trabajo. Y para Beethoven la sordera no suponía ninguna desventaja, sino más bien un condicionante social muy frustrante. Y en ese sentido su sordera sí afectó a su obra. A medida que se iba aislando de su entorno, se iba sumiendo más y más en su propio mundo interior de la imaginación, como puede apreciarse en sus últimos cuartetos y sonatas para piano. ¿Cómo pudo Beethoven, siendo sordo, saber lo que estaba escribiendo? No es una pregunta tonta. Y no temo equivocarme. La respuesta es, claro que sabía lo que escribía. Y si hubiese podido oír, seguro que no hubiese cambiado una sola nota. Voy a ponerles un ejemplo. Si escriben una carta, escriben palabras. Y mientras están escribiendo, entienden lo que están poniendo mentalmente, sin tener que pronunciarlas en voz alta. Lo mismo le ocurre a un músico que ha aprendido a escribir notas en el pentagrama, igual que si escribiera una carta. Pero hay distintos métodos. Y mientras que a Beethoven le gustaba esbozar sus ideas sobre el papel, Mozart al parecer resolvía todos los detalles en su mente antes de pasar toda la obra al papel. Y casi nunca cambiaba una sola nota. Otros compositores prefieren probar sus ideas en el piano. Haydn, por ejemplo. No tiene nada malo, sencillamente cada compositor tiene su propio método. Es aquí donde se lleva a cabo todo el trabajo. Y para Beethoven la sordera no suponía ninguna desventaja, sino más bien un condicionante social muy frustrante. Y en ese sentido su sordera sí afectó a su obra. A medida que se iba aislando de su entorno, se iba sumiendo más y más en su propio mundo interior de la imaginación, como puede apreciarse en sus últimos cuartetos y sonatas para piano. Las string quartetas y sonatas testifican. No.